Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es calibrar la mesa, toda la mesa de impresión. Aquí podemos encontrar dos Allen de 2.5, de los cuales abajo tiene dos resortes, los cuales nos ayuda a bajar o a subir la mesa. Ahora vamos a colocar el cabezal con la palanca hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, con la palanca hacia abajo y vamos a tomar una medida en el medio. Esta medida tiene que ser igual que en todos los dos tornillos o en todos los dos Allen. Bien, si observamos en algún momento que se encuentra más alto, no pasa y por más que nosotros hayamos ajustado estos dos Allen, no baja más. Lo que vamos a tener que hacer es sacar los tornillos y limar un poco esta base de aluminio para que pueda bajar un poco más y de esa manera tener la altura en todo el plato de impresión. Aquí lo que vamos a sacar son los 6 u 8 Allen, vamos a levantar y vamos a lijar la base de aluminio. Esta base de aluminio la vamos a lijar un poco para que tenga una mayor caída y de esa manera podamos tener la altura ideal.